Un trago, diez tragos, no importa esta noche, yo quiero vivirla Mañana otro día y creo que también yo voy a ir a mirar ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alon Y este es mi Golf modelo 2005 GTI y espero que les guste Este, tenemos este, un intercooler Tenemos este, un nip Este, este, faros este, de Gela Rines Bosen, 20 pulgadas Discos hiperventilados Spoiler laterales planos Igual en la parte de atrás tenemos calaveras Gela Los asientos fueron tapizados en bestiauto con el logotipo de Panal en costuras rojas Tenemos este, un volante de MK7 El Wind Buster Medidor de presión de turbo Contamos con una, este, con una stereo de la marca Pioneer Un ecualizador Libby Light Cuatro bufers de la marca Masip Serie Hippo Con una, este, fuente extension Con un 10 y 10, un elemento Y para medio es una, fuente de la marca Lovecore Y en bocinas contamos con marca Orion Un este, un libro de Poder de la música Un earliest Un ano Un ano Un año Un ano 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 Con miedo a enamorarse Con miedo a enamorarse